¿En el arco a quién te gustaría ver? Está difícil, pero Armani. Supongo hincha de boca, obviamente. ¿En el arco quién? Me gusta mucho Armani también. A pesar de ser hincha de boca, la verdad está teniendo un buen momento y creo que también se merece una oportunidad. ¿En el arco? Armani. ¿Un hincha de boca a quién quiere ver en el arco de la selección argentina? Sí, ahora hay que bancar a los que están, obviamente. Caballero me gusta y Armani está en un buen momento, pero bueno, que mejor esté, tiene que atajar, obviamente. ¿A quién te gustaría ver en el arco? Hoy ataca Caballero, pero en el Mundial... A Caballero. Lo veo con más confianza, más vana, digamos. Está bien que Armani ha venido teniendo un buen semestre, digamos, ahora, pero me gusta más Caballero. A ver, acá, maestro, ¿en el arco a quién te gustaría ver? Armani, Caballero, Guzmán... Armani va bien, creo. Armani va muy bien, sí. Creo que es candidato para que esté en el arco. ¿En el arco a quién te gustaría ver? Para mí, Armani. Al arco, ¿quién querés ver? Armani, soy hincha de Boca, pero Armani tiene que ser el indiscutivo. Acá, maestro, ¿al arco? Armani, igual que él, soy hincha de Boca, pero le tengo fe a él, pero vemos qué pasa. ¿Quién tiene que ser el arquero de la selección? Armani, Armani. Armani, sin duda. ¿Con la de Boca puesta? Sí, con la de Boca. ¿Vos, maestro? Y al arco, Armani. Armani, todos dicen que quieren a Armani en el arco.